Separado Hoy estamos No cumpliste tus promesas De amarlo Recuerdo Que me sangra Con el alma Tu presencia Me hace falta Vuelves Ya no me hagas llorar No es igual Si tú no estás Vuelves Que todo es soledad Y alumbra mi sendero No quiero oscuridad Semparados Cómo extraño Mis sentimientos Mi rodar Con tu perdida Vuelve Ya no me hagas llorar Y no es igual Si tú no estás Vuelve Que todo es soledad Y alumbra mi sendero No quiero oscuridad No quiero oscuridad